La semana pasada vimos cómo hice unos adidas con un estilo muy sutil, elegantes, pero muy chingones que regalé a un amigo por su cumpleaños. En lo personal me gustó muchísimo el vídeo y muchísimo los tenis, así que si no lo has visto te invito a que lo veas, aquí te va a estar saliendo una tarjeta o al final del vídeo igual te lo pondré. Hoy les hablaré de cómo usar los Posca, plumones que uso en la mayoría de mis vídeos o trabajos y también verán cómo personalizo a manera de ejemplo tres objetos random con estos mismos plumones que verán al final de este mini tutorial. Antes debo decirles que para cualquier superficie todas se deben preparar, ya sea con una lija, con acetona o con cualquier solvente y esto es para quitarles la capa o el recubrimiento que traen de fábrica. Bueno estos son los famosísimos plumones Posca o marcadores Posca, como sea, es lo mismo. Los míos los compré en una tienda de manualidades que se llama Michaels, pero los puedes conseguir en Amazon, Mercado Libre o en su página oficial. Yo compré un paquetito básico, los colores que me vinieron en el paquete fueron blanco, amarillo, negro, rosado, azul, rojo, verde y azul claro. En total fueron ocho colores, pero existen muchísimos más. Los que yo tengo son los PCM5 o 1.8 2.2 milímetros y esto hace referencia al tamaño de la punta. Pero dentro de la gama de Posca hay ocho tipos de puntas diferentes. Los plumones traen en sí mismos instrucciones de cómo usarlos, así que no es nada difícil, pero pues no funciona como cualquier otro plumón que mínimo yo haya probado antes. El primer paso es agitar. Por experiencia agiten por mucho tiempo. Entre más tiempo lo hagan, mejor. Después de esto es presionar la punta y esto hace que se libere un poco de la pintura que hay adentro. Te recomiendo que lo hagas en una hoja donde no vayas a dibujar porque puede salir un poco o mucho. Entonces hazlo en un lugar que no sea la superficie a pintar. El siguiente paso es usarlos y esto ya depende totalmente de ti. Y el cuarto y último paso es cerrarlos hasta escuchar un clic. Los míos no hacen tanto clic, no sé por qué, pero sí se cerran bien. No importa que no hagan clic, hay que asegurarnos que esté bien cerrado, si no la punta se puede secar y ya tu plumón no servirá. El precio del paquete básico ronda entre unos 1500 pesos mexicanos a unos 2000 pesos. Obviamente entre más plumones traiga, mayor será el precio, pero en mi experiencia les digo que es conveniente comprar uno, los colores básicos y dos, si puedes comprar paquetes, compra paquetes porque individual sale muchísimo más caro. Y compro estos plumones porque se pueden utilizar en diferentes superficies. Por ejemplo, metal, plástico, cerámica, madera, textiles y obviamente papel. Para poner a prueba esto voy a personalizar un cúter metálico, la tapa de una calculadora y un estuche de cuero. Obviamente para tener resultados de calidad se tiene que tener limpieza y precisión. Dentro de la limpieza entra el preparar la superficie. Como ya he dicho antes, el tratamiento que le demos a la superficie antes de pintarla va a depender del tipo de material. En este caso la calculadora y el estuche de cuero los voy a preparar con algodón y acetona. Pero el cúter al ser metálico lo tengo que hacer con una lija de grado muy fino. Porque lo que queremos quitar es el esmalte que traen de fábrica. No lo quiero rayar, no lo quiero estropear ni nada. Es simplemente quitarle el esmalte y que la pintura tenga un mejor agarre. Bueno, vamos a empezar con el cúter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cúter, listo. Vamos por la tapa de la calculadora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!